hola buenas tardes quien llegó primero monolandia fue el primero hay el tripié se mueve díganme si se ve bien porque me ganan dice maqui hola este xochitl perales buenas tardes aquí ando haciendo la extracción para enseñar lo que me llegó porque hola juanito qué guapo ya dice maqui es que me acabo de bañar oiga gracias juanito que te tomas buenas tardes chayito barraza si me escuchan bien porque se me hace que tengo el teléfono muy lejos que no llego dice aquí tengo las cosas mira ahorita se los voy a enseñar buenas tardes irte a vargas eva gonzález creí que no iba a entrar nadie porque es la hora de la comida yo ya hice comida por eso por eso estoy aquí hola juana garcía creí que no andaba por acá qué bonito se ve el pelo dice gracias juanito les digo que es que me acabo de bañar y ando de cara lavada porque está haciendo mucho calor buenas tardes lourdes déjenles enseño ciérrame la puerta ciérrame la puerta lo primero que me llegó esto fue la esther fue la culpable porque ella me mandó el link dice mira qué bonito es de de búhos ya saben es un llavero nomás que aquí no sé para dónde poner la la mano y trae tres búhos y dice mira qué bonito ahí está alexia dani y jimena y yo luego luego me lo encargué y está bien bonito nada más que hay en la foto se ven los búhos más grandes y son son minis a veces los pueden ver les digo que aquí no sé para dónde pero ahí están y son en color rosita si está bien bonito y esta fue la la esther fue la culpable y me llegaron bien rápido como en una semana y ya ahorita me acaban de llegar no sé si se ven bien no puedo ponerlos bien pero ahí están son tres búhos hola aida reyes si está bien bonito este lo voy a poner en mis llaves y esta es una bolsita cosmequiquera decía ahí esta me la regalaron porque hice el este es el hice el pedido al guía del padre y le regalaron esta bolsita en vez de estar regalando cosas para hombres había varias cosas a escoger yo escogí eso y ahorita les voy a enseñar también mis regalos de cumpleaños ya no fueran mucho pero ahorita los van a ver hola alma alicia ramírez buenas tardes cocina para vender con keren hola si no han visto mi vídeo de las paletas de pie de limón vayan a verlo ayer les subí videos qué gusto verte y se quieren gracias quieren el color está medio raro pero pues se regalaron esta yo creo que se las voy a rifar a ustedes cuando llegue a los 2000 en el otro canal que ya me falta bien poquito les voy a echar esta con lo que les voy a con lo que les voy a rifar se me perdió el cierre cocina del ardiloso buenas tardes ahí este les está poniendo el link de las paletas de pie de limón por si no lo han visto pasen a verlo esta es una bolsita de cosmetiquera de si ahí quieren está medio raro el color pero les digo que me salió gracias también la comadre Lisbeth Tellez subió una receta en la mañana de unos chili dos que se ven bien ricos yo los voy a hacer ya huele a rifa dice Juanito si ya faltan bien poquitos para llegar a los 2000 ahí trae el cierre y aquí si está grande se ve muy cómoda de esa bolsita dice Maqui si para echar ahí los cosméticos pero como yo no la voy a usar se las voy a rifar a ustedes la voy a regresar a su bolsita tenía varias cosas a escoger había unas ligas para el cabello una esponjita para maquillarte y un tarjetero creo que era la otra cosa nada más que escogí esta no ya va a quedar pero al último me decidí por esta supe sacarla pero ya no supe meterla las blusas ya las saqué y no supe ponerlas no quedaron igual como venían ahí este les está poniendo el link del de la nueva receta de la comadre para que pasen a verla se ve bien rica unos chili dogs yo los voy a hacer nada más que a ver si en cuanto al pan porque el pan debe ser del que es más grande dice ella para que queden bien si Sintia está bonita y les digo que pues regalada esta es una billetera esta la encargué para para estrenar una bolsa que me regalaron en mi cumpleaños hola comadre te escucho aunque no comente aquí ando dice cocina para vender con Keren si yo sé Keren miren mi color favorito me equivoqué y puse su canal dice Esther con qué te equivocaste hola creación es Sara como amanecimos dice bien dormida Sara ay pero es que aquí esta aplicación está bien rara y no hay para donde ponerla aquí traigo como un llavero es un corazón y esta otra cosa y aquí trae para ponerla las tarjetas aquí para poner los billetes si está grande y acá trae un cierre para para las monedas y si está bien bonita nada más que cuando la saqué estaba bien aguada porque como la dejaron mañana en el correo con el cabrón que está haciendo y dije ay no está bien aguada pero no ya se acomodó y ahora por qué cambió de ser dice la comadre es que allá afuera están mis criaturas con la tele a todo volumen comadre y por eso estoy aquí en una esquinita si la ara nos tiene bien abandonada hoy la dice que se operó anda ya entró al club de las operadas la ara si este está bien bonito y les digo que me la compré para para usar una bolsa para usar una bolsa que me regaló mi hermano en mi cumpleaños para que le combinan pero ya soy lo que me quitaron ya de próximamente dice hola y esta es una blusa a mí me gustan mucho las blusas de ahí de de cheese esta que traigo puesta hace mucho que me la compré y no se ha hecho nada de fea y son bien cómodas esta ya la había sacado por eso están bien ya no quedaron igual pero es esta miren es un color como verde verde limón y es en talla mediana no más que estas si vienen un poquito grandecitas pero a mí es a mí sí me gustan que no me queden tan pegadas esta que traigo sí me queda pegada no hay para dónde ponerla es para este lado y yo lo pongo para el otro y este color no tenía esta yo me las compro cuando están cuando están en oferta esta me salió en dos dólares bueno las dos si este es para la calor que ahorita está haciendo bastante pero ahí está si algo les gusta me dicen y yo les comparto el el enlace yo compré una en la Cianey acá en Culiacán y es azul con blanco y se corrió todo lo azul para lo blanco eso es Juanito una una camiseta Juanito esta también me la encargué por el color no crean que por lo que dice ahí dice como dice chica que corre algo así y yo no corro pero como no tenía ese color y me gustó pues me la compré y esta también es en talla mediana la cartera pone el enlace está bonita dice creaciones ara ok ara yo te lo mando la cartera me salió en un dólar porque puse puntos una playera dice Juanito uuuh salió corriente a mi me llegó hoy chin unas cositas de 6 y 9 pesos salió oferta dice la comadre si es que todo ahí está bien barato es un aviso para empezar a correr dice mono ok no ay bien floja mono para para caminar menos para correr si las dos me gustaron y ya me las medí y si me quedaron bien así como me gustan sueltecitas buenas tardes conchita cabrera y ya es todo estoy esperando otros dos pedidos nada más que encargué una cosa en cada cuenta porque tengo dos cuentas y dejen les enseño el regalo que me dio mi hermano ay disculpen la bolsa ya está toda aplastada pero no la quería sacar ni no la quería tener hasta que se las enseñara y la otra cosa no sé si quieran que la muestre por aquí anda la que me la mandó que me digan si si o si no pero esta bolsa está bien bonita miren fue regalo de mi hermana y para eso me encargué la ay donde la dejé la billetera aunque este color más fuerte pero si le combina si mi hermana si que me conoce miren de los colores que me gustan está bien bonita y no está tan grande a mi no me gustan las bolsas grandes bueno cuando cuando tenía bebés y que tenía que llevar pañales y todo si usaba bolsas grandes pero ahorita ya no me gustan así chiquitas y traen trae tres bolsas aquí tres compartimentos y por acá trae un llavero si maqui si le va a combinar sigo mirando y escuchando esa es la comadre ok comadre me imagino que está en la hora de lonche y esta trae trae esta colgadera como que te la puedes colgar así de lado o también se la puedes quitar y nada más traerla así y por acá por atrás trae otra bolsita con cierre acá en la cámara se ve al revés una bolsa buchona dice Juanito está bien bonita ando buscando el cierre porque en la pantalla se ve al revés gracias conchita si a mi también me encantó nada más que no me la he estrenado porque estaba esperando que me llegara la billetera no Alexia pero aquí está miren si la combina si y la otra cosa no me dijeron si querían que lo enseñara que dijo el mono traducción por favor mira lo habla inglés mira ok ya ya me dieron el sí la otra cosa me lo el otro regalo me lo mandó Maki López está bien bonito también y aquí está mono que dijiste allá arriba muy top en el mundo mi amiga dice Juanito sabrá Dios que vive el mono Juanito esta es una pulsera y me da mucha risa porque cuando yo la saqué y me la puse yo muy rápido y ándale que no me la podía quitar más que no sé por dónde ponerla y también con púos esta trae aquí un imán y se se abrocha ahí nada más que déjenme la pongo a ver si me acuerdo otra vez cómo se quita mira mira Juanito si sabe no voy a poder si sé inglés dice si ya vi me voy a tener que dar unas clases así si pude si cintia está bien bonita y luego también trae búhos ya saben que a mí me encantan los búhos muchas gracias a Maki por este lindo regalo miren ahí está no aquí aquí no sé ni para dónde ponerla pero creo que ahí se ve bien algo sencillo pero con mucho cariño sí Maki muchas gracias el llavero que me regalaste el año pasado ahí lo tengo guardado casi no lo uso porque me da miedo que se me pierda trae tres búhos ese huevo con tu llavero sí Esther trae tres también aquí está Dani Alexia Jimena ya ven yo sí saber inglés yo ser chilango como le decimos en México dice está jugando el Dani sí está bien bonita y ya ya aprendí cómo quitarme bueno eso espero a mí también me gustan las bolsas chiquitas por luego las traigo llenas de cochineo dice ahí sí a mí también me gustan así chiquitas Maki ya se me olvidó cómo quitarme tutorial otra vez de veras que no me acuerdo nomás en la plástara ya me la quité es que ahí mire trae trae como un imán yo este broche nunca lo había visto ya me la quité miren ay eso es como un imán y ahí se pega más que esta cosa por eso no me gusta transmitir por acá y ahí se mete ahí ya queda abrochada y para quitarme la nomás tengo que aplastarle acá en la orilla nada más que como no me la había puesto ya ya se me había olvidado pero ahí está ahí está al revés ahí está este lindo detalle de Maki muchas gracias me gustó mucho no me había estornado tampoco a ver qué ya me la pongo quiere jugar en el juego Juanito hasta su cajita está bien bonita y pues ya me voy a ir porque tengo que terminar la comida hice chuletas con coca y chipotle y me falta avisar el arroz y ya tengo hambre todo está bien bonito dice la comadre sí todo me encantó ahí luego les enseño cuando me llegue el otro pedido ya ya es vicio hasta de todo con Carmen ya le entro al vicio también sí Maki sí está bien bonita sí eso vamos a comer sin chuletas ya les hago apenas ahorita la apague ahorita para venirme al cuarto y nada más me falta avisar el arroz voy a hacer un arroz blanco todo está muy lindo dice Esther gracias Esther ya saben que la culpable de este llavero fue fue la Esther y a mí que no me gusta es que ahí en China hay cosas tan bonitas ahorita me encontré otros aretes de búho y ya lo puse en el carrito a ver cuando bueno los domingos es cuando yo encargo porque está el envío gratis uno que no quiere comprar y luego luego ahí le aparecen cosas también el Juanito ahí me pasa mandando y a mí poco me falta qué rico hace comer dice Eva gracias Eva la cheninista dice si es que los puntos son los culpables porque de por sí poco me falta y luego que tengo puntos los quiero gastar gracias y como les digo si algo les gustó me dicen y yo les mando el enlace a creación de estar ahorita le voy a mandar el de la billetera hola Rebeca Peralta saludos y como les digo pronto va a haber rifa en el otro canal porque ya casi vamos a hacer dos mil yo espero cada domingo según para encargar y se llega el domingo y se me pasa dice Juana García no yo todos los días entro para para ganar puntos y el domingo pues con más razón porque es cuando yo compro pero cuando está el envío gratis cuando no está el envío gratis me aguanto y a ver el siguiente pedido a ver cuánto cuánto se tarda para llegar bueno entonces ya me voy porque me voy a ir a hacer el arroz gracias a todos los que estuvieron aquí gracias por sus likes y si no han visto el video que subí en el otro canal vayan a verlo yo ahorita tengo casi 600 puntos dice Juanito ya te los vas a querer gastar acabo de ver un monedero de ranita como el de Naruto ya lo tengo apartado y otro para mi mejor amiga es Esther no si les digo todo muy bonito gracias por transmitir dice Maki gracias a ustedes por verme gracias a todos y a todas me manda hacer de la billetera por favor para entrar al servicio también dice Aida ok Aida yo te lo mando y si ya siendo el primer pedido ya estuvo que se hicieron adictas lo digo por experiencia entonces ahorita te lo mando Aida y también a a creaciones Zara vaya igualmente para ti gracias por acompañarme y nos vemos otro día bye bye